¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ara, samsara! ¡Sukhacara, samsara! ¡La, la, 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 la! ¡Titinama de adhara! ¡Titinama shindara! ¡Naná, ninna, bala bandha! ¡Janma, janma, darunanubandha! ¡Naná, ninna, bala bandha! ¡Janma, janma, darunanubandha! ¡Nanma, sneha, chiguritanba! ¡Nakkanudane, preetivandha! ¡Evantha, sandanthayandindunamagil! ¡Lalala, la, 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 la! ¡Pretinama de adhara! ¡Pretinama shindara! ¡Arit inquieto! ¡Arit inquieto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!